hizo a la empresa UPSI Vale la emisión de cinco monederos electrónicos para comprar gasolina con el cual sus usuarios podrán pagar en más de 26 mil estaciones en todo el país el director general de la compañía, José Antonio García señaló que con esto se constituye como la firma de vales electrónicos con el mayor número de tarjetas certificadas por el SAT y le permitirá alcanzar una participación de 36% en el mercado